¿Qué sientes? ¿Es afeitado o fierrazo? A ver, Suárez y Messi, 20 minutos, 0-0. Enorme oportunidad para el Barça. Y Suárez también mira, eh. A ver, Suárez y Messi, el Barça quiere el primero. ¡Va Messi! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Golazo! Fierrazo al ángulo de Messi, señores. 20 minutos, lo hizo Leo, lo hizo Messi, lo hizo el goleador. Tremendo gol. Aplausos y más aplausos para el 10. Barça 1, la palma 0. ¡Qué pedazo de gol, mi querido, con Pablo! Contra Messi no se puede. ¿Dónde la puso? ¿Es el palo del arquero? Sí, pero anda a buscarla. Da un par de pasos hacia el medio, Chichisola. Pero es mucho más mérito del tipo que la pone en el ángulo que posible error de un arquero que ya le había sacado un tiro libre.